Ya está, ya está, ya te he aceptado A mí sí me he borrado, puede ser Puede ser, no lo niego Vale, voy a llevarme, voy a llevarme el linterna verde, ¿vale? Veo esta partida que va a ser juguetona ¡Gelouda! ¡Ey, ey! ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien ¿Con ganitas de loopear? Vamos a ver, vamos a ver No, por favor Llevo el linterna verde juguetona, a ver qué pasa Guay, guay Que sepas, Forz, que nosotros íbamos ahí hace dos años Cuando jugábamos Íbamos así, ¿eh? Tal cual vas tú ahora, éramos el team Calvoreta Nos poníamos así juntitos en la cabezota Y hacíamos como éramos un totem Yo creo que tiene que haber algún clip por ahí O sea, tuvieras a cuatro dice así desgraciados Que no sabían ni correr Era por nosotros Vale, tiene intervención Ok Este era Myers Deterioro Deterioro, deterioro Deterioro Vale, ¿dónde estás, Gonza? Bueno, es que él no habla Él no habla Él solamente nos oye Pero imagino que estará por aquí Por fuera La acabo de ver pasar dentro del templo ¿Ha entrado en el edificio? ¿Está por fuera? Sí, sí, por dentro He visto entrar Está viniendo Está viniendo aquí Está viniendo aquí a nuestro motor ¿Tiene manitas o algo? No Que sepamos Porque no nos ha dado tiempo a controlar Tiene la skin de True Blight Cuidado Aquí, Gonza Voy a curar a Gonza ¿Vuelve al motor, no? Sí Estás con la Mech ¿Qué dices? Vaya mentira Vete hacia allí, Gonza Que está Esta force Voy a seguir yo a estos Además, Gonza tiene Demuestra lo que hay en Russeas Así que si eso Podéis pillar un Yen rápido Vale, curo a Mech La ha dejado A ver, Jeff Voy a curar a Gonza Vale A ver si podemos volver al Yen Vente, apale, vente, apale Vente, apale Voy Tengo fuga, eh Te voy a poner cerca de ti, ¿vale? Vale Estoy detrás del árbol No No ha salido No ha funcionado Hostia, deslumbrado Tengo fuga de todas formas Podrían ponerlo deslumbrado Las devoradoras Hoy nos hemos encontrado un huevo, ¿no? ¡Qué pesado, tío! Hostia, se lo ha llevado abajo Se ha tirado por el agujero Pues ya no puedo hacer nada Ahora que lo pienso Este sitio lleva Exactamente El mismo Conjunto que un amigo mío Mira, como sea Eh Tú de dónde verás Porque recuerda que te dice Salen gente de Estados Unidos No me jodas que Da tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Yo tengo deslumbrado Sí, yo también Bien, Gonza Voy a intentar ir por él ¿Vas tú? Vale Pues me quedo haciendo el motor este de aquí fuera Ok No sé si está, eh Igual está aquí Me imagino que habrá ido por Gonza Solamente llevamos un yen El tío nos tiene Bueno, vamos bien Bien, vale Sí, sí, sí Ven, ven, ven Conforme sales todo recto Está el Dwight ¿Vale? Todo recto está el Dwight Ahí Voy a intentar acercarme a Gonza ¿Seguro? Lo has tuneado Sigue con Gonza por el lado del SAC Yo para que os hagáis una idea más o menos por dónde está ¿Vale? Si os da tiempo de hacer cositas Ok Sigue con él Nosotros vamos al motor Determino de curar y motor Se ha pasado De frenada Vale, vamos a ir ¿Tiene voluntad de hierro, Gonza? Está buscándolo Uh, qué bien la había hecho Paletazo Sigue por el lado del SAC ¿No había skill check? Hola ¿Qué ha pasado? No me había aparecido skill check Cojones Va, da igual Se termina Me deja a la cámara No, no, me deja, me deja Vale Sigue con Gonza Lo que pasa es que yo ya ahí no hago nada con la linterna Voy a hacer el gen Voy a hacer el gen Si veis la creación del SAC Para que me curéis Porque si no he herido yo ya no hago nada Cuidado que viene, ¿no? Y viene Ostras, está aquí Sí, va con el calvo Calvo, calvo, calvo Vale, Gonza Conmigo, conmigo Mierda Hostia, qué paletazo se ha llevado Es un pillado, Gonza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene como demasiado radio terror, ¿no? No tendrá desasosiego Igual, igual tiene agitación No, desasosiego se metaría antes, ¿no? Igual tiene agitación Vale Si viene pa' aquí, ya sabes que tiene Sí, sí, barrocoa Me tendréis que cubrir, eh, que estoy... Viene, 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 gato Todo gato Sí, está por ahí Vale, voy por... Ah, vale, vas tú, Gonza, vale, vale Va, Gonza, por ti Y voy a intentar quedar en el yen aquí Vale, ya se me ha quitado el deslumante Voy a descolgar Me está curando Se vuelve directamente al gancho Vale, yo me he quedado en el yen que estábamos ahora ¿Tú qué tal el día, Nati? ¿Cómo va todo? Hoy Vamos a buscar un generador ¡Pantito! Muchísimas gracias por el pueblo Bienvenido a los familiares de la estrella ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy reparando con Meg Vienes aquí Sí, va, vení, va, vení Tiene agato No me has dado por el pelo a un calvo Y nunca mejor dicho Vale, voy a intentar irme al sac Aquí viene aviso que tengo gato ¡Viene! Me deja, me deja Se vuelve el yen ese Vale, pues voy a intentar irme a otro yen Para meterle la presión Va por ti, sí Vuelve al yen Aún Va bien Voy, voy, Jeff Uy, viene a mi generador otra vez Un yen Ah, sí, hay un yen ahí Veo el foco, veo el foco Voy a ir a hacer un yen con... Jeff Viene a por mí, eh Ok, así que 40 segunditos lo hacemos Vale, me deja, me deja No sé si tiene discordancia Puede haber discordancia porque ha venido directamente a nuestro yen Puede ser Puede ser, sí Yo, 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 de todos modos estoy haciendo desde atrás Así de repente Vale, estoy volviendo ¿Termináis? Sí, terminamos Vale, perfecto No pierdo el tiempo en ir Nice Voy a ir al de abajo ¡Hostia! Tremendo, tremendo A ver cómo... Uuuh, deterioro Vale Deterioro Para tu casa Vaya Bueno, interno, me tengo que salir Pasar a la general Bueno, pues hola y adiós Espero que estés bien Sí, vale Tenía discordancia Intervención al uno No renta llevar intervención al uno Realmente Ay, deterioro Ay, deterioro Lucha intensa, ¿no? ¿Tienes? Yo sí Sí, sí, sí Fug, hay arrebato Sí, sí, sí Bueno, chaval Eh, arrebato Literalmente ¿Cuál se me ha costado antes colgarme? No, te falta hasta otra Eso es verdad ¿Cuál? Te falta hasta otra ¿Cuál? En esa build Hasta otra Ah, hasta otra ¿Pero de quién eras? ¿Pero de ese personaje? De Ash De Ash Ah, no puedo No le tengo Buah, qué... Tiene... Realmente tiene salido Realmente Ash renta Porque tiene perks muy, muy buenas Ash Bueno, él hasta otra El temple Es una carota El temple del hombre Bueno, temple A ver Sinceramente Yo no entiendo O sea, a ver A mí me gusta yo Ahora aquí no Porque no lo tengo Pero en play Llevo siempre Me gusta El temple del hombre Está muy bien A mí me gusta Tienes que perder mucho tiempo En hacer bodys Eso es verdad Pero a ver Después de todo Mi modo de juego O sea, solo lo llevo Obviamente cuando voy En pre-made Pero ¿Sabes? Está bien Realmente mi modo de juego Cuando voy en pre-made Es O llevar temple del hombre O llevar O llevar Si tienes que curarte rápido Eso sí que te cunde Sí, hombre A ver Tienes que llevar un boti O autocuración Aunque sea O sea, por si te digo Nau, muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Bienvenida A la familia norteña ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O gastas un objeto O gastas Un slot de perk Voy a seguir Lleándome el interna juguetona Pero yo no entiendo Porque se desconecta El deterioro Por hacer tres motores Joder Todas las veces Que me hubieran Todas las veces Que me hubieran Y han roseado Como killer Me hubiera tirado del cable Joder Exclamación Deciente en el chat Anda Por este buen deterioro Yo te voy a decir Si me he desconectado De una partida Es porque me ha tocado Un hacker Y no puedo finalizar La partida No se acaba Y me han obligado A mí vamos El hacker Uno con linterna Empezaba a volar Y desde arriba Se acaba la linterna Y miraba hacia arriba Te cagaba Miraba recto Te cagaba Si me miraba hacia abajo Ahí si me miraba hacia abajo No te cagaba Pero al final Cuando lo consigue Cuando lo consigue Tumbar Lo cogí Y de repente No, no, no Y de repente Pim Escapado O sea Lo levanté Y puso 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 que se había escapado De repente Es como Cuando juegas con un hacker Depende de qué tanto Haya usado el hack Porque hay algunos que sí Que lo usan tanto Que se lo saben Pero hay otros que son tan Subnormales Que lo único que saben hacer Es o corren Y luego no saben qué tocar Para sacarse del gancho O escapar O sea Es gente tonta O sea Parte de hackers son tontos Yo maté un hacker Que además luego me encontré Con uno que me ayudó en partida Y lo maté O sea Luego me encontré con él En una partida Y me dice Yo te ayude a matar un hacker Se quedaron en la puerta Y el hacker no podía abrir la puerta Y lo tumbé Lo tumbé Y lo colgué Que hacía el tío Cuando lo cargaba Tenía rebato Y hacía pum Y al segundo pum Se soltaba Y digo Mira que hijo puta Mira un motor al lado Qué raro, ¿no? Debe de... A ver si tiene un... ¡Ah! Vaya por Dios Me ha dejado tocarlo, ¿eh? Me ha dejado tocar el motor Sí, sí, sí Hay veces que se puede ¡Uhh! Enfermera Buah, enfermera Hostia, tío No me gusta Las enfermeras no me gustan No, es de los que eran más aburridos De jugar junto al Spirit La más aburrida O sea, más que nada Porque soy malo Contra la Nulse A ver, tampoco Que pueda hacer mucho La verdad Contra la Nulse Buah, pero ahora Tengo sprint Tengo sprint Buah Buah, putos sprint, ¿eh? Uff, cuando me toca uno Con sprint con la enfermera Llegas y dices Vale, voy a meter una hostia El mente ahí Y... ¡Hasta luego! ¿De algo me tenía que servir, macho? Que en la primera partida La de Ghostface La cagué Con los sprint Estoy reparando Del lado contrario Donde hemos salido O sea, del lado contrario En la casa Ok, hay un motor En el Jack hay un motor Ok Está en la casa ella No sé yo Para el medio Voy a quitar totem No voy a hacer que tenga devoradora También y ya Bueno, lo que me faltaba Yo vi un totem Ahora lo quitaré Vale, ¿dónde estás, Gonza? Vamos a ver Vamos a intentar adivinarlo La oigo Paquito y yo En el motor del Jack Creo que está en el edificio No Sí, están en el edificio Están en el edificio ¿Y el Gonza? ¿Por qué no puedo hablar? No tiene micro Me piro de aquí Estoy muy lejos Para ir y acercarme Para darle fuga Estamos atendiendo el G No sé si tiene arrebatos Hombre, vos has puesto arrebato Puede ser No sé Vamos a ir conmigo Vamos a intentar El arrebato está en una muy buena zona Sí, de ahí no sale Era un 33% Lo que te quitaba Por caída, ¿no? Un 33% De lo que lleves Vamos a subir Uy, si enfermera Se te está liando mucho O me dejas O se te está liando mucho A ver No es lo mejor Que podía hacer Irme al Jack ¡Hostia! ¿Qué cojones? Que me he equivocado Mierda Lo acabo de hacer Bien y mal Porque ese blink Ahí no pintaba nada Pero bueno Me he vuelto Estoy en el Jack Levanta a Gonzo No encontraba Por dónde subir Pues yo me he tirado Sin querer Tiene gancho aquí Uy, qué pena Vale, he curado Llevas arrebato, ¿no, Gonza? Vale, vale Gonza parece ser que lleva arrebato O sea, llevamos dos arrebato Mira, además Gonza se queda ahí Para que le pegue Que yo también podría quedarme Pero no Tampoco es plan, ¿no? Pues sí No, porque al final Os va a dejar que os desanrique Como viene a tunelear, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué rachita! Vete, vete, vete Déjame aquí Déjame aquí Pues no A por ti ¿Qué dices? Eso no me ha dado Putas nurses Tienes skin, ¿no? Y me va a tirar, ¿eh? No, no, no Tío Ya va Tenéis que ir, a mí me va a tirar Sí Voy, voy, voy Estoy por la mitad de fuerza De esa de fuerza De recuperar ¡Qué suerte tienes! No has ido a hacer eso Has ido a meter al sac Y no has llegado Tengo bote Corre, corre, corre Vámonos Tengo bote A las hermanas Me curo y voy Ahí, no, claro Tiene vocación ¡Hostia! Está conmigo, tío Te curo, ¿no? Eh, sí Además viene Jeff Nos curamos todos No sé cómo me la estoy aguantando Sí, no es buena Thank you Se comen los amagos Tú lo haces en amago O sea, hace previs Que no debe Pues está bien No, no me ha salido Yo tengo un gen avanzado aquí Si quiere venir alguien Fuga, fuga, fuga No, no, no Hay un ganchalo Hay un ganchalo Ah, entonces nada Bueno, está giro ya Este gen Ah, ignoro el gancho Tiene gancho flagelante Lo tenía en la cara El gancho Sí, tiene gancho flagelante Y el gen más avanzado Está al 20 Estamos reparando Jeff y yo Vale, tiene Intervención corrupta Gancho flagelante Conmigo, conmigo Interruptor del hombre Muerto No jodas Va a estar difícil, eh En cuanto a Jens Y tiene ocasión de cerrar también Está conmigo, eh Vale, tienes que ir, ¿no? Tienes que ir, tienes que ir A ver, ¿me deja? ¿Puede ser que me deje? No, sigue conmigo No, 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 te sigo, te sigo No, me deja, me deja, me deja Ahora sí me ha dejado Viene a mí a campearme Joder ¿O no? No, no, se pira, se pira, se pira, se pira Venid, venid Rápido, que siempre se me están formando Ya las patas delante Tranqui, tranqui, tranqui Voy a tiempo Corre, que viene, que viene Sprint Si me ha visto, venía por mí Le he bajado Eres una paquete de mierda Y ya me tira, ¿vale? A ver, que no apagas, eh Hasta luego Buena, Jeff, buena Tienes fuga, eh Los hits que me ha dado son Puta suerte ¡No! ¿Vale? Si, me escapo, me escapo ¡Qué buena! Te cubro, te cubro Si hace falta un hit Nada Por el otro ¡Permiso! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! No Joder ¿Estás al 100? No No, no Mierda Adiós A no ser que tengáis ahí Para sabotear O bodies Saboteo, saboteo ¡No! ¡No me ha dado tiempo! Me he quedado a nada Me cago en la hostia Me he quedado a nada Te lo juro, eh Los hits de risa Lo que me ha dado Una Ha ido a entrar al sac Y se ha quedado fuera Otra Se ha quedado atascada aquí En el loop este No Alcenas